Estamos a punto de armar un pastel estilo Mickey Mouse. Bueno, pues hoy nos vamos a divertir muchísimo porque vamos a hacer un pastel de Mickey Mouse. Vamos a empezar haciendo la carita con las orejas, después vamos a hacer sus manitas, los pies, los botones y posteriormente vamos a empezar a armar lo que es el pastel. Ya que sacamos el material de las cajas, tomamos la carita del Mickey y vamos a trabajar en una superficie plana, vamos a presionar y dejar que se deslice el palillo sobre la carita y la oreja del Mickey. Vamos a tomar las manos y nuestro plumón comestible y vamos a empezar a dibujar lo que es primero la base de la mano que es como un guante, lo pasamos, ya cuando lo tengamos de esta manera hacemos unos puntitos que tiene Mickey, como unas gotitas en la parte de abajo para que quede bonito, poquito a poquito y así queda la manita. Continuamos con los zapatos de Mickey, vamos a tomar uno y lo único que vamos a hacer ahí es con el plumón vamos a marcar la base, una línea y lo mismo en el siguiente zapato. Yo les recomiendo ponerlo lado a lado para que el zapatito tenga la misma dimensión y podamos hacerlo lo más similar posible. Y en los botones le vamos a hacer cuatro puntitos, la idea es de que igual nos queden lo más centrados posibles. La idea es de que se pongan creativos y se pueden fijar que tienen diferentes tipos de triangulitos o de texturas. Allá va la carita de Mickey, buenísimo, ya tiene sus manitas, sus botones, sus piecitos. Y la idea es de que nada más toque la cabecita, la base del pastel. ¿Qué tal? Ahí quedó nuestro super mega pastel de Mickey.